Música ¿Por qué buscar primero la página o la página o la página? Y no mirar el nuestro que va sucio por dentro ¿Por qué no dar la mano al prójimo de nuevo? Y no lastimarle con frases ignorantes Mejor buscar a Cristo primero No mires la paja de los cuajenos Mejor buscar a Cristo primero No mires la paja de los cuajenos ¿Por qué nombrarle citas? Por mí impracticables ¿Por qué quitar ejemplos que nunca he hecho antes? ¿Por qué cambiar la aurora? La aurora cada día ¿Por qué ver todo negro? Si es brillante un día Mejor buscar a Cristo primero No mires la paja de los cuajenos Mejor buscar a Cristo primero No mires la paja de los cuajenos Mejor buscar a Cristo primero Haz Cristo primero, no mires la paja del ocuajero, mejor buscar. Haz Cristo primero, no mires la paja del ocuajero, mejor buscar. Haz Cristo primero, no mires la paja del ocuajero, mejor buscar. Haz Cristo primero, no mires la paja del ocuajero, mejor buscar. Haz Cristo primero, no mires la paja del ocuajero, mejor buscar. Haz Cristo primero, no mires la paja del ocuajero. Haz Cristo primero, no mires la paja del ocuajero, mejor buscar. Haz Cristo segundo, no mires la paja del ocuajo. Gracias.